Nos encontramos acá en el punto de control vehicular de las delicias, verificando el cumplimiento a las disposiciones establecidas en el decreto ejecutivo 19, que es el que mantiene la emergencia a nivel nacional, y el decreto número 26, que establece las disposiciones para la cuarentena especial. Los contenidos de ambos decretos mantienen las mismas disposiciones que teníamos hasta antes de la medianoche del día de ayer, en cuanto a ambas situaciones que se están viviendo en El Salvador.